Vamos a explicar una interpretación gráfica, cómo es la interpretación gráfica en sistemas de ecuaciones para que veas los tipos de soluciones que se pueden presentar y de acuerdo a eso cómo va a venir gráficamente. Si hablamos de sistemas de ecuaciones de primer grado, es decir, donde el exponente de las variables solamente sean 1, normalmente vas a tener alguno de estos tres casos. Voy a graficar por aquí tres planos cartesianos, recuerda que aquí viene X, aquí viene el eje Y, aquí Y, y por acá X, aquí Y, X. Pueden suceder tres casos en sistemas de ecuaciones lineales. Lineales es porque tus gráficas, si tú lo vas a graficar, te van a salir rectas. El primer caso es que te salga dos rectas paralelas, o otro caso es que te salga una recta que se va a cruzar en un determinado punto, o el otro caso es que tengas una recta y el otro sistema exactamente te salga la misma recta. Es solamente para que un poquito lo veas, lo voy a dibujar medio que encimita, pero en realidad va a ser el mismo nada más, los dos van a estar en el mismo. En el caso que tengamos este tipo, estamos hablando de cuando yo resuelvo un sistema algo así, cuando yo resuelvo un sistema algo así y lo grafico, que vamos a ver el método gráfico, cómo graficarlo más adelante en varios ejemplos que vamos a estar resolviendo, en la lista de reproducción van a estar con el nombre de sistemas de ecuaciones. Ahí en la lista de reproducción de sistemas de ecuaciones lo puedes buscar. Entonces, si tu gráfico te va a salir de esta forma, dos rectas paralelas, significa que el sistema no tiene solución. Aquí lo vamos a notar, no tiene una solución. No tiene solución. Y si el gráfico se cruza en algún punto, significa que en ese punto en X y en ese punto en Y, ahí le vamos a llamar X1, Y1, ese punto, ese valor de X1, Y1 es la solución de tu sistema. Y si el gráfico te sale, en este caso tendríamos única solución, le vamos a llamar. Única solución o solución única. Si la gráfica te va a salir la misma, o sea, las dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, te van a salir la misma gráfica, significa que tu sistema tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Muchas soluciones. Entonces hay esos tres casos cuando tu sistema sea un sistema lineal. Y es algo similar si es cuadrático, por decir, para que quede claro, voy a borrar esta parte. ¿Qué pasaría si tu sistema es cuadrático? Puede ser mezclado un sistema cuadrático con un lineal, o por decir algo así, mira, Y igual a menos X cuadrado más 5 y que tengas otro lineal, digamos así. Una ecuación cuadrática y otra ecuación lineal. En ese tipo de ejercicios normalmente, recuerda que las ecuaciones cuadráticas su gráfica es una parábola. Entonces, este caso, por decir, va a ser, supongamos, va a ser una parábola algo así, y luego vas a tener una recta por ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues normalmente va a ocurrir que vas a tener dos lugares donde se cruzan. Entonces vas a tener dos soluciones para X y, por lo tanto, también dos soluciones para Y. Si se cruzan en algún punto entre las gráficas, esos puntos donde se cruzan vienen a ser la solución de tu sistema de ecuaciones. Ahora, si tu gráfica te saliera algo así, voy a dibujar por aquí. Recuerda que esto es XY, XY. No importa si la parábola viene para abajo o para arriba, eso vamos a explicarlo después. Si yo tengo una gráfica así y la otra me sale por aquí. Es decir, que no se cruzan ambos, significa que ese sistema no tiene solución. En este caso, no tiene solución. Lo vamos a abreviar ahí. Y en este caso sí tiene solución, donde vas a tener dos soluciones. Y no necesariamente va a ser una de primer grado y una de segundo grado. Podría ser que ambos sean de segundo grado. Si ambos sistemas son de segundo grado, así que tengamos elevado al cuadrado, pues normalmente tu gráfica va a ser, digamos, una parábola por aquí, puede ser otra parábola por ahí. Y entonces, igual que este caso de aquí, vamos a tener soluciones. Aquí un valor de X y un valor de Y, donde se interceptan las gráficas. Aquí igual un valor de X y un valor de Y. Donde se interceptan las gráficas, vamos a tener la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, repito a lo que me remití al comienzo. Si tu gráfica es exactamente la misma, tiene infinitas soluciones. Si no se cruza, no tiene solución. Y si se cruza en algún punto, esos puntos donde se interceptan son la solución de tu sistema de ecuaciones. Eso te debe quedar bien claro para poder interpretarlo gráficamente. Tus soluciones gráficas que vas a poder obtener cuando se resuelve por el método gráfico. Y vamos a ir ahora sí explicando más ejercicios en el siguiente video. No te lo puedes perder. Suscríbete a mi canal, Profesantiago Velázquez. Sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Estamos como Profesantiago Velázquez. Gracias.